Chovia, Vanega, sigue defendiendo el Sporting, Grondelli, ahí filtra perfectamente tras el desbarque, ruptura de Mariano, no llega Llorente, el árbitro señala penalti, gran acción ahí, con ese pase filtrado, el árbitro señala penalti, cartulina amarilla para Luis Hernández, y se va a la calle porque es la segunda. Ha resistido hasta el minuto 73, el Sporting de Gijón, bueno, ahora se tiene que transformar el penalti, ve la segunda varilla, Luis Hernández se va a la calle, vamos a ver la acción repetida, y como Grondelli filtra en el desbarque, ruptura de Mariano, el agarrón ahí, ahí se están agarrando los dos, y parece que impide el salto, ahí, Luis Hernández, bueno, Agameiro, el hombre que va a lanzar el penalti, hay Cuellar intentando poner nervioso, Agameiro.